La defensa de la defensa, no lo dejes pasar. Atrás, 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 atrás. Se van a pasar, y vas a pasar. ¡Que no pase, que no pase! ¡No lo dejen avanzar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Quieren un patadón! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¿Se llevó a este escenario? ¡Se llevó a este escenario! ¡Digo a todas partes a donde vas, ¡todavía te quiero más y más y más! ¡Vamos! ¡¡Sorre! ¡Júbrelo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No los dejes! ¡Aplausos! 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 ¡Risas! ¡Kanzalo! 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 ¡A tu cara! ¡Dale, Pácalo! ¡Aí, aí! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La muestra! ¡Vamos, Conta! ¿Se encuentra escondido otra vez? ¡Ya para atrás, ya para atrás! ¡ Bien, bien. ¡Aplausos! No, son cuatro partidos, pero apenas va a acabar ahí poniendo. ¡Fuerza, mamá! ¡Fuerza! 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 ¡Hay que bloquear barrigo! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.